¡Muy buenos días a todos! ¡Buen día! ¡Buen miércoles! ¡Buen miércoles! ¡Hola Nancy! ¡Hola! ¡Hola Pablo! ¿Cómo andan el equipo? Hoy estamos todas de verde, chicas. Distintas ganas de verde, pero... El mío al aire parece amarillo, pero es verde. Hoy estamos... Todos los verdes tenemos. Nunca maduraremos. Hoy estamos de onomástico. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños de Nancy! ¡Claro! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños de Nancy! ¡Ay! 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 Hoy festejamos. Después vamos a estar festejando un poquito. ¡Haz el pobre! Me llegó, me dice, vamos a festejar, pero al final, sí, tranquila, no pasa nada, y la mina se manda. No, porque nos queda re simpático no saludar. No saludar cuando arranca, es bueno, guardamos al final. Lo que no escuché, escupí el asau. Es que Pablo está en otros temas. En temas más serios, más que los festejos nuestros de Cuba. Exacto, pero lo vamos a festejar. Sí, obviamente. Nos vamos a ir a Luján, porque pasó algo, una gran estafa. Una mega estafa para una ciudad como Luján. Se habla de hasta 300 o más damnificados, un fraude de medio millón de dólares por ahora. ¡Guau! Con viajes, viajes a todas partes del mundo y del país. Hay una agencia de viajes que se llama Pignataro Viajes. Que es muy conocida en Luján. No es cierto, es una agencia de hace años de Luján. Es un clásico. Matrimonio son los dueños, los viejos dueños. Colón entre Mitre y San Martín, la dirección, Pleno Centro. Este es el lugar. Quien se hizo cargo, aparentemente, en el último tiempo de la agencia, es el hijo, Juan Esteban Pignataro, que estamos viendo ahí en una foto. Mucha gente está pagando los viajes en cuota. En una agencia de viajes que muchas veces funciona hasta como agencia financiera. Casa de cambio muchas veces. Casa de cambio. Y lo que hace también es financiarte el viaje. Porque ahora los viajes ya no son en cuotas. Más que los viajes, no. Lo único que la legislación prohíbe es pagar en cuotas el pasaje que va al exterior. Después el resto vos podés tener financiación. El tema es, obviamente, que no es toda sin interés. Pero cuando es en un paquete entra todo y vas pagando. Lo cierto es que hace un tiempo, no mucho, algunos clientes potenciales turistas que se habían organizado, imagínense un viaje a Cancún, una familia juntando peso a peso, dólar a dólar, llevando todos los meses la plata, terminando de pagar, y recibe un mail que dice, señor pasajero, por cuestiones de Fosa Mayor, se suspende el viaje. Ay, Dios, qué horror. Punto. Se terminó. Y a partir de ahí, cerraron el local. Sin ningún motivo. Le suspendieron el viaje a 300 personas, se quedaron con 500 mil dólares y desaparecieron. Y desaparecieron. Ese es el hombre. Ese es el local. A ver, todavía, algunos todavía están en fecha de viajar, otros ya se les cumplió la fecha y no viajaron. A medida que se cumple la fecha, la denuncia penal se va presentando. Hay una causa que va a terminar siendo una mega causa. Una mega causa. Iván Pignataro. Escuchen lo que le dice a los damnificados. A ver. ¿Lo tenemos? Si lo tenemos, ponemos. Ahí está. Ahí está. Supongo que ya estarán en conocimiento de que se nos cayó en la montaña encima. Juan, mi hijo, estafó a un montón de pasajeros y a nosotros también. Vendió viajes, cobró viajes, nunca pidió reserva y se quedó con la plata. Nos robó la agencia, nos robó los elementos y con esos elementos se mandó esa estafa. Lo último, antes de hablar con los damnificados. O sea que se ve que el chico estafó también a los padres. Los padres le confiaron en la agencia toda su vida. Lo va a determinar la justicia porque después de esto, cuando en teoría ya estaba enfermo el hijo, se hizo una fiesta, una mega fiesta de casamiento donde estaban los padres. Una fiesta como pocas veces se ha visto. Por eso en los carteles ponen, te casaste con nuestra plata, que sale la foto de un super casamiento. Porque lo más factible es que seguramente hayan presentado quiebre a la empresa. Nada, desaparecieron. O sea, Pablo, vos estás diciendo que los padres serían cómplices de él. No lo sé, pero lo van a investigar porque los damnificados lo denuncian. Hay gente que dice eso. Vamos a ir al móvil que está Nacho desde Luján. Toda esta gente, ay pobrecita, pagó los viajes con esfuerzo, endeudándose. Viajes que nunca llegaron. Nacho, te escuchamos. ¿Qué tal, Denise? Buen día para vos, buen día para todos. Y fijate acá, con toda la gente que estamos, todos damnificados, todos turistas que tenían la ilusión de viajar, como decías vos. Y detrás de cada damnificado hay una historia, hay una historia de vida. Acá estamos en pleno centro y vamos a ir caminando con ellos a la puerta de la agencia para que vean cómo está, que está cerrada, como ustedes decían. Mientras tanto te dejo en comunicación, Denise, con André y con María de Los Ángeles. Vamos a ir conociendo otras historias, pero ellas van a ir presentando un poco qué es lo que están viviendo hasta por lo menos 300 personas acá en Luján. Denise. Hola, Andrea. Hola, buen día, Denise. Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Contame qué pasó. Mirá, compramos un viaje con un sacrificio terrible, porque somos toda gente de trabajo. y nos encontramos con esta estafa que provocó este muchacho que hace 40 años que tiene en la agencia. La mamá no se hace cargo de las macanas que se hizo el hijo y la mamá cobraba viajes. O sea, no damos más, necesitábamos de la ayuda. Claro, el tema es ese, Andrea. Recién escuchábamos a la mamá que ella decía, bueno, mi hijo me arruinó la vida a mí también, porque cobró viajes y no los dio. Ella como un poco lavándose las manos. ¿Vos creés que ella es cómplice de esto o que de verdad es otra víctima? Tal cual que es cómplice, porque hay gente que vino a pagar a la agencia y la mamá recibió los pagos. Ah, pero perdón, la mamá. Claro, pero Andrea... No era que el hijo cobraba y se quedaba con el dinero, sino que la misma mamá cobraba en la agencia los viajes. Pero, Andrea, no puede haber sucedido, digo, no la conozco a la señora, nunca estuve con Piñataro, pero, digo, me cuesta creer que una empresa con 40 años de trayectoria se ponga en cómplice de un estafador, pero bueno, es el hijo. Pero digo, capaz ella cobraba, como ella dice en el audio, como ella dice en el audio, él cobraba pero no había hecho las reservas. Entonces ella capaz cobraba sin saber que él había reservado esos pasajes. Ella sabe que el hijo es ludópata de hace años y lo puso al mando de una agencia de turismo a cobrar viajes. Ya eso es complicidad. Es un chico enfermo. Yo lo pienso por ese lado. Claro, si es una persona que es enferma con el juego y todo eso, uno no lo puede poner al mando de un negocio. Ah, cobrar plata. Además hay que tener en cuenta algo, ¿no? La mamá es sucia, además. No, y además es una empresa de muchísimos años. Entonces el respaldo a esto, digamos, es justamente... Eso es lo que nos pasó. Claro. Vos nunca ibas a pensar que te iban a estafar. Al ser una agencia de tantos años, hay gente que ni siquiera recibos tiene de los cobros y de los pagos. Claro, hay una confianza. O sea, nos conformamos con un recibo que no sabemos si tiene valor. Ahora, Andrea, a vos te llega el momento de viajar, o bueno, cualquiera de las chicas que me quiera contar, ¿no? Llega el momento de tu viaje, te dicen que no va a ver. Este hombre, ¿dónde está? Lo volvieron a ver, se escondió, lo fueron a buscar. ¿Dónde están ellos ahora? Te consulta. Y le repito que justo... Nosotros no sabemos dónde se encuentra. Nosotros somos un grupo de 16 personas, amigos, matrimonios, amigos que nos fuimos comunicando y esta persona que nos estafó nos decía que era una oportunidad. Muchos, en mi caso, yo tuve que sacar... Mi marido sacó un préstamo en el banco. Muchas personas pusieron sus ahorros, ilusiones de hacer un viaje. ¿Qué les vendió? Él decía que el precio era barato porque... ¿Qué les vendió? Estaban 10 días a Punta Cana, todo incluido. Claro, todo incluido. Para Aerolíneas Argentinas. Y cuando te dicen que no se hace ese viaje, ¿lo fuiste a buscar? Porque quiero saber cómo fue ese momento, ¿no? El tipo desapareció de la paz de la tierra. Me rompe la ilusión, ¿no? Sí, a mí la denuncia todavía no me la quisieron tomar porque yo tendría que viajar el 20 de mayo. Claro, ya no. Pero ya nos tendría que haber entregado el voucher y todo. Bueno, y sí, es una cosa que la familia se lava las manos porque le echan la culpa al hijo, pero yo creo que esto es todo una cosa armada. No pueden estar ajenos. Es una estafa de más de 500 mil dólares. Te puedo preguntar que... Ellos hicieron una fiesta de casamiento en febrero. Ajá. Una fiesta de casamiento que fue algo que también llamaba mucho la atención. ¿De dónde sacaban el dinero? De los viajes de ustedes, claro. Para que la gente que nos está viendo tome dimensión de qué estamos hablando. Acá estamos con alguien que nos cuenta que ella, para hacer ese viaje que era idealizado, obviamente, 10 días a Cancún, todo pago, su marido sacó un préstamo. ¿Cuántos viajaban y cuánto te habían cobrado? ¿Y cuántas veces vos viajaste al exterior? Como para saber, ¿no? Hacer un cálculo de lo que implica esta estafa. Mirá, yo nunca viajé en avión. Mi alma. Tengo 55 años. Era con mi marido. Primer viaje. Era el primer viaje. Mi marido es camionero, así que era como que los chicos ya están grandes. Bueno, era una oportunidad de decir, nos tomamos un viajecito. Pidió un préstamo en el banco porque nosotros ese dinero no lo teníamos. Se lo confiamos. Nunca recibimos un recibo porque nos decía, después pasen por la agencia. Como es una agencia conocida, tampoco pensamos que nos iba a pasar esto. Claro, ¿y veis por qué llegaron a esa agencia? Nos sentimos desilusionados. ¿Ustedes fueron a esa agencia? ¿Cómo? Claro, ¿cómo llegaron a esa agencia? ¿Ustedes fueron a esa agencia porque ya la conocían? La agencia de la ciudad de Luján. Claro, nosotros llegamos a esta agencia porque un grupo de amigos ya había viajado y nos recomendaron hacer el viaje todos juntos. De hecho, está hace 40 años y, perdón, que justo acá estoy viendo, quiero que también lo veamos, Leo, con la cámara, ahí hay un cartelito que dice Federico Piñataro, abogado. ¿Es alguien de la familia? ¿Es alguien que los está representando a ellos? ¿Se comunicó con ustedes? Sí, es una familia que el hijo estuvo preso por acusado de violación. No, ¿qué hijo? ¿El abogado o el que los estafó a ustedes? ¿Cuál hijo? No, el que nos estafó a nosotros es el otro hijo, Juan. El que está acusado y estuvo preso fue por violación y adentro de la cárcel se recibió de abogado. Así que no me extrañaría nada que estuviese involucrado también. A mí me gusta, es una familia, uno trata como de pensar en una familia clásica de Luján, pero no, estamos hablando de una familia que tiene un hijo... Sí, pero cuando vos ves... La cárcel, otro estafador, ludópata... Si me permitís... ¿Tienen relación, perdón un segundito, ¿tienen relación con la familia ustedes? Nosotros quisimos hablar con ellos, es más, fuimos a la casa el domingo, todo un grupo de damnificados fuimos a la casa, adentro de la casa había luz, había un coche, pero no nos recibieron. Nosotros fuimos y a través de nosotros vino un patrullero, pero nosotros no vamos a romper nada, queremos justicia, queremos que nos expliquen. Nos están ahí metidos en la casa. Además hay que tener en cuenta algo, tengo entendido por lo que vos estabas contando, que a vos te metieron, o sea, era un grupo de gente grande las que iban a ir, o sea, ellos iban a hacer su primer viaje con amigos, ¿cuántas familias eran o cuatro matrimonios? Sí, éramos cuatro matrimonios. ¿16 pasajeros en total? 16 pasajeros en total, todos amigos. Yo en mi caso con mi marido, bueno, mi cuñado, otros matrimonios más, y después eran grupos de amigos, en total éramos 16. Yo era mi ilusión, imagínate, fui y sacamos el pasaporte con mi marido, unas ilusiones, compramos valijas, bueno, y todo, 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 vos ves que se te cae la desilusión, es más desilusión y queremos que esto tenga una... que lleve a... ¿Cómo fue María cuando se lo cruzaron acá, al padre del estafador? Tengo entendido, escuchen esto, Denise, la verdad que es tremendo, como que se hizo el sorprendido cuando los vio a ustedes acá manifestándose, se largó a llorar frente a ustedes, y le dijo, no, voy a intentar vender mi casa para recuperarles el dinero, cosa que después lo negó, lo desmintió, ¿cómo fue bien eso? No sé quién lo quiere contar. El lunes viajaba un grupo de 30 personas a México, ahí fue donde saltó todo, nosotros el martes con mi cuñada vinimos a ver acá si era verdad, porque la verdad que no, no lo podíamos creer, y bueno, nos quedamos un rato acá y nos sentamos ahí enfrente, en un banco, desilusionadas, no lloramos, pero a ver qué solución, y pasaba un hombre caminando, todo abrigado, tapado, y mi cuñada lo reconoció, le dice, ¿usted es piñataro? Sí, le dijo. Dice, nosotros estamos esperando, dice, una solución, porque nos vemos estafados. Dice, quédense tranquilos, yo vengo del banco, voy a ver si me dan un préstamo. Dice, nos estafó a nosotros también. Se puso a llorar. Era penoso ver una situación así, pero nosotros le creímos en ese momento. Creímos que él estaba ajeno a lo que el hijo hacía. Ahora no. ¿Y por qué ahora no? En ese lapso, sí, porque ahora da a pensar de que ellos, o sea, estaban conscientes de la estafa, vaciaron las propiedades de madrugada, hasta el mismo Juan Piñataro estuvo vaciando su departamento a la madrugada, uno de los chicos acá que iba a viajar, fue al domicilio, se encontró con una pareja limpiando el departamento, les preguntó por Juan, lo quisieron atropellar con el auto. ¿Cómo atropellar con el auto? Sí, salieron, la pareja esta que estaba limpiando el departamento donde vivía Juan, se subió al auto, lo golpeó a él y en la salida chocaron un auto de un vecino. Ah, bueno, ya es una locura esto. Ahora, María... Hay muchas historias, Denise, además de Andrea y María, hay muchos casos, muchas historias. A ver, contame, ¿quién me querés aconsejarle? Esperá, Nacho, un segundo, que Ana le quiere preguntar algo a María. Espérame un segundo. No, a ver, yo quería saber... Bueno. Porque están contando... Sí, a quién, perdóname. Que Juan es un ludópata, lejos... Esperá que ahí me van diciendo desde el piso, sí. No, digo, lejos estoy de... Bueno, no sé, de justificar lo que hizo, seguimos hablando de un enfermo, ¿no? Hay mucha gente, lamentablemente, que tiene esta enfermedad, que es exactamente lo mismo que la adicción. Pero sacando eso, digo, ¿cómo se enteraron los vecinos que el otro hijo había estado preso por violación y que justamente el propio Juan era un ludópata? ¿Todo esto salió a la luz después de la estafa o previamente? No, todo eso salió a luz después de la estafa. Claro. Del hijo de violación, sí, ya lo sabíamos y se recibió de abogado en la cárcel. Claro. Eso es la cárcel que tenemos. Le enseñamos abogacía a las sinvergüenzas. Pero yo, esta empresa, tiene más de 40 años acá en Luján. Es una empresa re creíble. Hemos hecho viajes toda la familia de Luján. Y ahora nos sentimos, la verdad, re tristes. ¿Qué viaje tenías vos? Yo tenía un viaje a Cancún, Denisse. Éramos cuatro. Yo con una amiga y mi hija con el esposo. Saqué un crédito de ANSES para poder pagar el viaje. Ay, no. Es la ilusión. Todos con crédito. Encima, ¿cuándo te ibas? Y ahora me quedé sin el viaje y pagando crédito. Ay, mía. Esa es la vida mía. No, de alguna manera esto se tiene que resolver. Debe ser una familia... Ahora, la plata tiene que estar en algún lado. A ver, en jugada. Pero, Denisse, acá en Luján no tenemos apoyo. Por eso llamamos los medios de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la fiscalía dice que hasta que los viajes no sean las fechas no nos pueden tomar la denuncia. No nos toman la denuncia. En la comisaría tampoco. En la municipalidad el intendente nos va a hacer una reunión en la semana y no sabe tampoco si van a una reunión porque es la día de la mañana. Pero, perdón, los que iban a México ya eran del fin de semana pasado. Si hay denuncias que han entrado. ¿Por qué? Algunos sí, algunos sí, porque algunos el viaje lo compraron en el 2019 y lo agarró la pandemia. Ah, claro. Yo lo compré el mes pasado, pero hay gente que lo compró en el 2019, Denisse. Claro que todavía están esperando... Esa gente que puede viajar ahora. Claro, ay, qué tristeza. No, 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 no te puedo decir la tristeza y la desilusión. Sí, no, y esos padres tienen que responder porque más allá de que ellos se victimicen, la empresa es de ellos y esto no es un juego de... No, no, no es mi hijo. No es, ay, mi hijo me estafó a mí. No, la empresa es de los padres. Es una sociedad. Y ya no es una cuestión de hablar de cariño o de si tu hijo tiene un problema. Es una empresa que es de ellos y van a tener que responder con el local, con la casa, con lo que sea. Esa gente va a tener que responder. Chicas, gracias, gracias por su testimonio. Obviamente, vamos a seguir al tanto. Ya mostramos la cara de este hombre y ojalá se resuelva todo muy pronto. Acá estamos, cuentan con nosotros. Les mando un beso enorme. ¿Sabés lo que me da más lástima de esto? ¿Qué? Que la hija tiene una empresa de turismo en Salta. Que no joda a la gente de Salta como nos jodieron a nosotros. Claro. Por favor. Hay que acordarse el apellido, tenerlo en cuenta y no comprar nada que tenga que ver con Pignataro y menos si es agencia de turismo. También hay que tener en cuenta que quizás, digamos, uno no es responsable de lo que hace otro. Pero si es una sociedad, sí, ¿eh? Sí. En esto es una sociedad, es una empresa sola. Tal cual, porque dicen, mi pobre hijo. Bueno, pero es una, no estamos jugando a yo puse a mi hijo. Pero hay que ver si tiene la misma, si es la misma cadena. Obviamente. Bueno, ahí está. Es una defraudación la que está siendo denunciada a medida que vencen los viajes. La UFI 10 descentralizada de Luján, que es del departamento judicial Mercedes, está interviniendo. Todavía, están todos libres, que sea claro, todavía no hay ninguna resolución. Sí, hay que ir a buscar plata, tratar de devolver, ¿no? Ahora nos vamos a ir con Olga, que es una abuela, que está desesperada por ver a sus nietos, que su nuera no la deja ver a sus nietos, pero además hay todo un trasfondo porque esa nuera se ha violentado con ellos, ya ni siquiera su hijo los puede ver. Contáles. Sí, rápidamente, la causa en el juzgado de familia 2 de Avellaneda Lanús, el doctor Sobrado que interviene, pero después hay denuncias penales, tenemos todas las denuncias, intervenciones, etcétera, etcétera. Son dos nenes, uno con una discapacidad, la mamá se lo llevó y no se lo quiere mostrar. De acuerdo a la denuncia, ¿y por qué? Porque no quiere, pero hay una situación de riesgo, de acuerdo a lo denunciado, y un reclamo, un pedido desesperado de la abuela para ver a las criaturas, pero además pidiendo la protección de las criaturas porque tiene miedo que sean víctimas de violencia por distintos hechos que ella va denunciando a medida que van ocurriendo. Ay, qué horror. Vamos a ir con ella, estamos con Renzo, ¿nos escuchan? Buen día, Denise, te escuchamos perfectamente. Estamos aquí en la casa de Olga, una pesadilla. Me contaba recién lo que vive hace más de un año por no ver a sus dos nietos. Nietos de 5 años y de 10. El de 10 tiene una cierta discapacidad que le imposibilita poder hablar. Estamos en contacto con Olga, Denise, para que hablen con ustedes. Bueno, sí, yo quiero... Hola, Olga, mi amor. Estoy desesperada. Hola, Denise, ¿cómo está, corazón? Hola. Yo quiero decirte, quiero pedirles que, por favor, si ustedes pueden mediar, porque quiero ver a mis nietos, a Sofía y a Benjamín. Benjamín tiene una discapacidad. Están muy maltratados por la madre. La madre tiene una pareja. Vamos al principio, contanos cómo te empezaste a dar cuenta de estos supuestos malos tratos. Porque Sofía es más chiquita que Benjamín. Benjamín tiene 10 años. No habla, él no puede hablar. Él tiene un problema muscular, una discapacidad muscular. no puede hablar, no se sienta, no puede agarrar nada, pero está ubicado en tiempo y espacio. Benjamín, él entiende todo. No es que está desubicado. Y la nena es más chiquita que él. Y nosotros nos empezamos a enterar de todo lo que pasa por la nena cuando la nena empezó a hablar. porque al principio veía a su papá y a su mamá. Iba lo de la mamá y también los veía a ustedes. Y cuando empieza a hablar, Sofía les empieza a contar cosas. Claro, cuando los nenes venían acá los fines de semana, los días de visita que correspondían, claro, estaban un fin de semana acá y la nena jugando, de pronto contaba lo que pasaba. que Johnny le pegaba a la madre y le pegaba a ella también. Johnny es la actual pareja de tu ex externa, ¿no? Sí, la actual pareja de la mamá de los nenes. Bueno, y así nos enteramos. Después, cuando interviene la pareja de ella, interviene en la vida de ellos, que ella los llevó a vivir, ella tiene tres chicos, tiene un adolescente de 13 años, que es hijo de una anterior relación, y después los dos nietos míos. Bueno, ella, siendo la nena un bebé y Benjamín con su problema y el otro adolescente, lo llevó a vivir a este hombre a la casa, que los abusa a todos, empezando por ella. Ay, perdón, Olga, pero estamos viendo imágenes para contarle a la gente de las quemaduras de cigarrillos. Hay una pierna toda quemada, ¿esa es tu nieta o tu nieto? Sí, mi nieto, el que está discapacitado, eso me mató. Así volvió a tu casa. Eso me movilizó. No, no lo vimos. Nosotros nos enteramos de eso, de esa foto, por las enfermeras, porque Benjamín tiene internación domiciliaria, él tiene que tener dos enfermeras, tiene que tener las 24 horas enfermería. Y entonces, entonces, cuando... Te enteraste por medio de las enfermeras la violencia que ejercían. Sí, 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 porque las enfermeras le sacaron esa foto y se la mandaron a mi hijo, lo contactaron a mi hijo y la mandaron esa foto. Y yo con esa foto, casi quemado como está, que parece que jugaron con la espalda del nene, yo me fui a la fiscalía de Avellaneda, al polo judicial de Avellaneda, a la fiscalía y le hice una denuncia el 20... no me acuerdo si el 28, 29 de diciembre pasado, la denuncié, le hice una denuncia penal que nunca me contestaron, nunca, eso quedó ahí. Al día de hoy no tenés novedades de tus nietos. Ninguna novedad, ni novedades de los nenes, ni nada. Olga, cuando vos decís no te contestaron, ¿te referís a que ella no respondió a la demanda o que en la fiscalía te ignoraron? La fiscalía, me ignoraron en la fiscalía porque yo esperaba una respuesta de la fiscalía y nada. Pero claro, una jueza de menores, alguien por favor que intervenga urgente. ¿Y tu hijo, Olga? A ver, ¿tu hijo cómo está actuando? Mi hijo tiene un abogado, tiene, bueno, el abogado de él le mandó no sé si cinco o siete pedidos de audiencia con urgencia por estos maltratos, por este abuso, nunca respondió nada. La jueza no responde, la doctora Alejandra Sobrado no responde. Enís, Sobrado, no respondo. Familia 2. Pero generalmente cuando hay niños de por medio se tiene que actuar o uno tiene en la cabeza como que se actúa más rápido, ¿no, Paulo? Es urgente la intervención de un juzgado de menores. ¿Por qué? Cuando hay juzgado que interviene y hay un menor en riesgo se actúa de inmediato. No entiendo por qué no actúan en este caso, ¿no? La verdad que no lo entiendo. Y estoy viendo la cantidad de denuncias que ha hecho esa señora, muchas denuncias, muchas presentaciones. ¿no? Está todo con todo. Olga, hay una pregunta. No, lo que me contaba Gerardo, su hijo, el papá de los chicos, estamos hablando, es que la causa está encajonada. Ese es el estado actual de la causa. Ahora, Olga, hay algo, digamos, que es horrible, porque nosotros mientras vos estás al aire, estamos mostrando la foto de tu nieto. Sí. Chicos, o sea, es tortura, soy Nancy, no importa, pero digo... Es una tortura, no, es una tortura, Denise, sin ninguna duda. Tortura, las fotos son terribles. Yo no puedo creer que haya un juez, un fiscal, nadie en este país. El señor administrativo que recibió la denuncia que no se movilice con esas fotos, las fotos son terribles de lo que ha pasado y la verdad que es increíble. No, lo que no se puede creer es que no se intervenga al instante con algo así, porque no es una denuncia por supuesto, es que hay que investigar, hay que ir a un psicólogo, hay que... Y esa foto, Denise, una foto así. Esa foto donde ustedes van a ver el cuerpito del nene que está lleno de dermatitis desde la cabeza, desde la cola hasta la nuca. eso porque la enfermera, que la enfermera que tenía en ese momento tuvo que faltar a dos o tres días porque tenía a la mamá enferma y ella no lo higienizó, no le cambió los pañales porque esa dermatitis es producida por el PIS, por los pañales que nunca lo cambió. Olga, es real lo que vos estás diciendo de la dermatitis es tremendo, la higienización tiene que ser permanente, la utilización de cremas especiales, porque, ¿qué pasa? Los chicos corren el riesgo de infectarse todo el cuerpo y hacer una septicemia. Encima, él es discapacitado, él no se mueve, entonces todavía corre más riesgo de descararse, de lastimarse por el hecho de estar sentado. Yo pensaba en esta situación porque, a ver, es una tortura como bien lo definió Nancy, la quemadura de cigarrillo que él ni siquiera puede expresar porque no puede hablar. No. Pero, ¿sále que irá a alguien a sacar ese típico diario? Yo no me puedo imaginar lo que habrá llorado ese día a la criatura, pobrecito, me quiero morir de mí. Yo me quiero morir. Y la hermanita también. No me tutivo consuelo con esto. La hermanita llegó a contar que la pareja de su mamá, le pegaba a la mamá y le pegaba a ella con cinco años que tiene. Sí. Oiga, ¿y tu hijo tampoco los ve a los chicos? O sea, él tampoco tiene régimen. No, no lo puede ver. No, la jueza le sacó el régimen de visita a mi hijo, le dijo que no los iba a ver nunca más. Pero, ¿por qué? Así como te digo. ¿Por qué? Hay papeles escritos, todo. Sí, sí, pero ¿cuál es? ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Ella le había dado un régimen de visita a mi hijo la primera vez que nosotros lo retuvimos al nene acá, a los chicos, porque no tenían enfermera y el nene estaba abandonado, como siempre. Entonces, le dijimos, bueno, que se quede acá. No se lo quisimos devolver. Le dijimos, el nene se va a quedar acá hasta que vos consigas la enfermera y después lo llevas. Entonces, entonces, ella no lo pudo llevar, tuvo que ir por el juzgado para poderse llevar los nenes, ¿no? Entonces, cuando nos presentamos en el juzgado con los nenes, le hicieron la cámara géssela a los chicos, la nena contó que le pegaba a la madre y a ella, el hombre, y nos sacaron los nenes a nosotros, se los dieron a la madre y a mi hijo le dio, la ha sobrado, la doctora ha sobrado, le dio un régimen de visita encima diciendo, aparte, la doctora esta nunca habló con mi hijo, fue como fue en la época de pandemia y estuvo en contacto con la conversación con la madre, pero con mi hijo no. A mi hijo nunca le vio la cara. Todo por vía de Zoom. Sí, por Zoom. Fue por Zoom. Entonces, habló con la madre y con mi hijo nunca lo llamó, nunca le vio la cara. ¿Cómo le va a dar los chicos Pero sí, le hizo llegar un papel a mi hijo donde le ordenaba el régimen de visita y a la vez le dijo, y la próxima vez que lo retenga no lo va a saber más. Eso le puso la jueza. Bueno, nos trajimos los nenes, régimen de visita, no sé cuánto tiempo, creo que tres o cuatro fines de semana alcanzó a traerlo mi hijo a los chicos, no a los chicos, a Benjamín, porque a partir de ahí, como la nena ya Sofía no la querían mandar porque hablaba. Ella no la mandó más, no la mandó más porque la nena cuenta todo. Y un día lo fuimos a buscar, yo lo acompaño a mi hijo, lo fuimos a buscar a los nenes a la casa un viernes a las dos de la tarde como correspondía. Bueno, pasó lo que pasó siempre, nos da a Benjamín, mi hijo lo acomoda atrás en el auto, la nena no quería venir, la nena estaba, tiembla la nena como una hoja desesperada, ella no era así. Ay, pobrecita. Temblaba y gritaba que no quería venir, yo no sé lo que le hicieron. Bueno, entonces, mi hijo, ella me la quita porque yo ya la tenía en la falda la nena, ella me la quita, me la saca de adentro del auto, se la lleva y mi hijo se baja del auto, llama al 911, que nunca llegó el 911 y nos pusimos adentro del auto los tres, el nene atrás, a esperar a que te den a tu nieta, a esperar el móvil, sí, a esperar el móvil, el móvil, porque mi hijo había llamado 911. Bueno, en ese interín aparece la pareja de ella y otro más y lo sacan a mi hijo del auto, le pegan. Señora, ahí son las fotos que estamos viendo, perdón, como para redondear esas fotos que vemos de su hijo golpeado, además. Mira, Olga, ojalá se resuelva todo ahora vos, Paulo, nos vamos a tratar de dar el nombre de la jueza y de ordenar. Sí, yo tengo todas las denuncias, son un montón las denuncias, les contamos ante el evidente que esto está en el departamento judicial Avellaneda Lanús, en el juzgado de familia número 2 a cargo de la doctora Alejandra Sobrado. Lo que se necesita es una intervención mucho más rápida, urgente, porque como dice la abuela, estas criaturas están en peligro. Olga, muchísimas gracias, Renzo lo mismo, gracias, les mandamos un beso muy grande, mucha fuerza. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar un poco de tema, lo vamos a ver a él, pasó por todas últimamente, les va a gustar verlo, escuchar su historia, una historia de pelea, de lucha, salió adelante, hoy está acá, les voy a decir algo, hoy está acá casi de casualidad, te diría, porque la verdad la que le ha puesto, ahí está, cabito, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Pero cómo vamos? ¿Bien? Bien, muy bien, súper bien, súper bien, igual yo con Denise, mirá, te tengo una bronca, Denise, mirá, porque por el amor que te tiene Campi, por el amor tan incondicional que te tiene Campi, yo me quedé sin las Campi fiestas, y es algo que jamás te voy a perdonar a lo largo de mi vida. No, él me culpa a mí, pero él también se puso viejito para las Campi fiestas, ¿eh? en la última yo estaba con la panza, sí, sí, no, no, y ya estábamos tirados así leyendo el diario mientras seguían saltando los Pentex, viste afuera, 8 de la mañana, ya no iba más. Tienen que volver a las Campi fiestas, ¿no? Como para los vintage. Pero que arranquen a las 6 de la tarde para que los viejos aguantemos. para que lleguemos, claro, ya nada de 8 de la mañana. Distinto, distinto, otras Campi fiestas distintas. Claro. Con más ambulancias en la puerta, con recuperación. Antes había inflables, ahora que haya una silla de ruedas, algo así como, ¿no? Qué divertido. Para que no le encuentre la vuelta a la cámara, ahí estoy. Ahí está, bárbaro, qué lindo. Ahí va. ¿Dónde estás, Cabito? Estoy en la casa de mi novia, que convivo con ella acá, que estoy de inquilino del amor acá en su casa. Ay, qué lindo. En zona norte. Contanos, se te ve muy bien, Cabito, pero has pasado muchas. estoy bien, gracias. Sí, no la pasé bien por momentos, pero bueno, también en el resto de la responsabilidad mía de haber estado tanto tiempo descuidado y haber estado, no sé, con mucho sobrepeso. El tema de la diabetes era lo que me complicó a mí mucho, diabetes tipo 2, que es la diabetes de la gordura, y después me operé y bajé mucho de peso y yo pensé que solo estar flaco me alcanzaba y no, no alcanzaba, había que tomar vitamina, había que seguir cuidándose y yo no vi pelota en absoluto en nada de eso y lo subestimé. Claro, porque uno dice, ¡ay, está flaco, qué bien que estás! Pero había toda una parte que... uno siempre relaciona, no eso es la trampa, uno relaciona la diabetes con estar bien y no necesariamente estar bien, yo estaba mega anémico y yo por haber sido diabético y yo por haber sido diabético, ahora no soy más diabético, pero lo que la diabetes dañó, lo dañó, no es que te recuperás, sino que detenés. La enfermedad, yo tuve una infección en un pie que no di pelota también, porque yo he dejado un descuidado y voy para adelante con un toro y no me descuidé y no me descuidé, no me descuidé, no me descuidé, no me descuidé, porque es una infección en la pierna, que la infección esa hizo que también al hacerme análisis se dieran cuenta que yo tenía una anemia pero mega galopante, que podría haber tenido un infarto, podría haber tenido un ACV de lo anémico que yo estaba y yo la verdad que no tenía ningún síntoma más que un frío constante, pero lo atribuía a estar muy delgado, yo no sabía pesar 72 kilos, o sea, a mí me dio un metro 83, estaba como muy flaco. Es súper importante lo que estás contando, porque por distintas razones, no para adelgazar, pero por otra razón en su momento vital también le hicieron la operación que te hicieron a vos, vos en realidad apelaste, digamos, a que te achicaran el estómago para adelgazar. Acto seguido, eso lo que te impide es que todos los nutrientes lleguen a tu cuerpo y eso es lo que te genera la anemia. Exactamente. Si la persona que se hace esa operación no está acompañada por un médico, puede pasar lo que te pasó a vos y eso peligra realmente tu vida. Exactamente, 100% no es de sida de los médicos, sino de sida del paciente, el médico no puede estar todo el tiempo detrás tuyo, yo me sentía bien para ser 4XL, hacer una camperita de jean de primera marca, ser talle M, entonces yo me sentía desde el Olimpo. Ahora que ha visto, Analia te saluda, ¿cómo estás? Tu ex compañera. Hola Analia, hola Ana, ¿qué haces mi vida? Muy bien. Nos conocíamos de cuando vos eras una niña y yo era un poco más joven. Claro. Seguimos siendo un poco niños. Yo te quería preguntar en eso que vos destacaste al inicio de la conversación el tema de tantos años de descuido. No sé si tenés problema o no en contar cuánto llegaste a pesar, pero digo, en el momento que eso iba sucediendo vos te dabas cuenta que te estabas descuidando, ¿eras consciente de tal descuido? Sí, ahí respecto a la gordura que es un tema que yo siempre por más flaco que esté sigo siendo gordo y defiendo siempre los derechos del gordo. Llegué a pesar 220. Guau. O sea, ahora peso 77 más o menos. Me saqué de un pilar de los pumas de Aupa. Imagínate que iba con todos los pilar de pumas y digo, con pilar Aupa a todos lados. El tema es el siguiente, el tema con la diabetes y la glucemia, los índices glucemicos y la insulina. Yo cada vez requería más insulina y cada vez hacía eso que engorde más. Yo no era que comía descontroladamente. Tu panza es un globo y yo para llenar el globo, para explicarlo de una manera bastante bruta, digo, para llenar el globo necesitas más cantidad que para llenar vos tu globito de la panza. Por cierto, de alguna manera. Pero la diferencia cuando vos te aplicás insulina es que si vos y yo comemos lo mismo, vos engordás 200 gramos, yo engordo un kilo. Entonces cada vez necesitas más insulina y cada vez necesitas engordás más. Eso es una trampa en sí mismo. Claro, se convierte en un círculo vicioso. Claro. Es lo que se llama... Exactamente. Te hago una explicación un poquitito, digamos, para que la gente entienda. Es lo que se llama síndrome metabólico. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Se te sube el colesterol, te sube, digo, porque lo tuve, así que sube el colesterol, sube justamente el azúcar en sangre o a veces lo que sucede es que la gente genera insulina igual, no llega a ser diabética, pero genera insulina igual y esa insulina se llama resistente. O sea, es resistente a la insulina. Entonces vos no te das cuenta, comes lechuga y seguís engordando. Es un círculo vicioso que hay que cortar porque claramente termina en un paro cardíaco, termina en situaciones mucho más complicadas. Exactamente. Y aparte, si hay algo que, digo, por ejemplo, para operarme, yo tardé dos años en operarme. Primero por el cagazo y soy un cagón crónico y segundo por el hecho de, por ejemplo, para poder operarte, tu cuerpo tiene que pasar por un periodo que se llama hambruna. O sea, dejá de comer, yo dejé de comer. Yo como en la mitad tuve que volver a iniciar el tratamiento de vuelta, yo dejé de comer como 25 días, un mes, sin ingerir alimentos, solamente gelatina y líquidos. Pero eso lo pasa como para prepararte para cuando te pongan el cinturón. Ahora, Camito, para hacer el bypass. Pero todos lo pasan eso y llegan a la operación. Por eso siempre les cuento cuánto pesaba, cuánto peso y cómo me operé porque si después está ya lo que ustedes me hicieron hoy, un gordo se opera, salvamos una vida. Entonces, le vale la pena, me parece. Y está bueno el mensaje también del después, porque más allá, el después adelgazó, se vio divino, pero tenía un montón de problemas que quedaron, el seguir cuidándose. Y la parte psicológica que también la subestimé. Claro. Qué lindo verte, qué lindo verte bien, ahí en pareja, conviviendo, sano. Te queremos mandar un besote enorme, te queremos mucho desde acá. Un aplauso enorme. Gracias, Cabito, gracias. Gracias chicos, los besos a todos, los quiero a todos y los respeto, así que bueno, besos, besos a todos. Gracias. A cada uno particularmente, nos hemos cruzado a lo largo de esta carrera que es larga y bamboleante. Beso, beso enorme, Cabito, a tu novia también. Chau, gracias por la nota chicos. Chau, chau. Bueno, y ahora sí viene un momento, estos momentos. ¿Qué? 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 Tenemos un invitado que tiene mucha información sobre mi marido, ¿eh? ¡Bien! ¿De antes o de antes? No. De antes, de ahora, de siempre. Cosas que él sabrá y yo no sé. Me voy a parar chicos, así lo presento, ¿eh? Vamos, este vestido, ay, de la abrensión. Es muy familia Ingalls, está muy lindo, pero tengo un problema. Chicos, se me desabrochan los botones de golpe. Cuidado. Entonces, venía caminando hoy y me quedé así como, ¿vieron Demi Moore en Striptease quizás? Sí, bueno, me puse taponcito por las dudas, me puse cositos, no, nada, quedaré. ¿Eres estrellitas? Me puse dos estrellitas, así que cualquier cosa. Bueno, lo vamos a presentar a él, talentoso, uno de los mejores imitadores, gracioso, amigo, además de la familia. Bienvenido, Freddy Villarreal. ¡Qué grande, Freddy Villarreal! Bienvenido a Flor de Equipo. ¿Cómo les va? Villarreal, perdón. Claro, sí, pacha, pacha. ¿Qué hace Freddy, bien? Voy a saludar a todos porque ahora que se puede... Saludá. Nos tenemos que besar, Nueva México. Hola. Pero bueno, hay que seguir cuidándose. ¿Cómo les va? ¿Me siento acá? Pero ¿cómo va Freddy? Sí, sentate. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, a vos. Está hecho un metro sexual. Mira, te sorprendió, no, no, yo no me pasé mucho. Siempre estuvo así, impoluto, impecable. Pero cuanto más grande, más interesante. Se ve que le ponés más garra al tema. No, no, trato de estar bien conmigo. Me parece que te cuidás más. Sí, me pasaron más cosas y me empecé a cuidar. Recién escuchaba la nota también de lo que es comer sano y bien. Pero en realidad no como muy sano, digamos que como un poquito mejor que antes. Antes comía cualquier cosa, cualquier horario, fumaba. No, es que ahora ya a la edad no te lo perdonas. ¿Te caí de fumar? Sí, hace como 10 años. Ah, qué bueno. Muy bien. Sí, 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 era un veneno lento, pero no tenía apuro en ese momento. Igual. Perdón. No vino solo. Lo he visto a lo largo del tiempo. Lo que comés, vos comés muy bien. ¿Quién venía? Lo voy a presentar como corresponde. Un amigo de la casa. Vamos a ser un día, amor. Amado. Amado. Corjito, vamos. Qué grande es todo. Me traigaba, por favor. ¿Qué haces, piba? ¿Qué manda, querida, Virto? ¿Qué manda, Jorge? ¿Qué altura, nena? Venga, pase, pase. ¿Le gusta como mujer? Sí, no, puede ser mi hija esta, mira. Te cae la bota, Jorge. Te cae la bota, te va a quedar en terlipe. ¿Cómo andás, Carla? amigo, cuánto tiempo. Venga, diéntese, Jorge, venga. ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo le va, Jorjito? ¿Bien? Bien, no me quiero cruzar. Crucese. Pero estaba escuchando, nene, que morfamos, morfamos muy bien vos, yo te conozco. Sí, porque escuché que de chico, de chico. ¿Come bien de chico? Sí, de chico, de grande. siempre, hay que comer muy bien siempre, hay que cuidarse. ¿Qué te has comido? ¿Qué te has comido? No sé si ahora en penitencia lo mandaron al rincón a este. ¿Qué te has comido? ¿Qué te has comido? Un beso muy grande, Andrea. Jorge, por favor. Perdón, perdón, esto se va a poner un poquito picante, yo por eso me senté acá en el medio, me encanta si los tengo a los dos, ¿viste? Tenemos para Freddy muchas sorpresas, hoy va a ser un día intenso. Que venga mi amigo, que tenemos muchas sorpresas que nos hemos hecho juntos, no sé si se acuerda. Muchas, sí, me acuerdo. ¿Está bien de la garganta? Sí, estoy contenta de verte. Qué lindo, Nelly. Estos dos, lo voy a decir yo. Y que bien pintadita la barba con corcho quemado está. No. Tengo canas, tengo canas. Perdón, perdón, te iba a preguntar de la barba, cuando, iba a preguntar de la barba, ¿eso es de barbero o vos? No, fue de barbero al principio y después de... Vos seguís el dibujito. En el baño, y vos seguís el dibujito. Hago el dibujito, sí. Como cuando te tiran las cejas una vez y después seguís el dibujito. De los niños, viste, que está la hoja en blanco y coloreé. No, pero sí, si hay que ponerse de beaba, me pondré, pero tengo todavía unas canas. Freddy. Cerrá la boca para tener el barbijo puesto. No, no. Vamos a ver algo, porque tenemos la primera sorpresa para Freddy. A ver. A ver quién es. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, Freddy, quiero que le cuentes un poco a los televidentes de Telefe. Aquella vez que tuviste que llevarle de sorpresa el casco del campeón de karting, que teóricamente iba a debutar en Fórmula 1. ¿Quién era? ¿Cómo fue la historia? Contale a la gente. Bueno, primero te digo, no conozco a esa persona, pero... Estaba terminada. No sé la hora de la noche. ¿Qué? Pero está... Está terminado. Beso a carna, lo queremos, gracias. Es que estaba inconocible al principio. No, era el graf que le tapaba la cara. La resumo. Era un avión que iba de Barajas a Niza, de España a Francia. ¿Cómo viajaba en esa época? ¿Qué es la mujer? Estaba harto de pollo, pasta, estaba harto. Y el tema era que le iba a hacer un homenaje a Fontanita, que era el corredor argentino. Roberto Fontanita. Que estaba, claro, con Petro... Bueno, iba a decir la marca, pero estaba con la Fórmula 1. Y se me ocurrió hacer algo emotivo, y hablé con el papá, y me dice, mira, llévalo el casco de karting. Ay, claro, como empieza. buena onda. Claro. Estaba corriendo Fórmula 1, llegó Figuretti con el casco de karting. Y el avión, me acuerdo, en aquel momento no había pasado lo del 11 de septiembre, creo. Entonces, uno podía ver al piloto comandando. Sí, dejaban la puerta abierta. Dejaban la puerta abierta. Y era un avión no muy grande. Entonces, era como, ¿quién va en el costera criollo mirando la ruta 11? Y va mirando aquí. Y de repente, el avión hace, ¡yuh! Baja, y se astilla todo el vidrio. ¿El parabrisas del piloto? Exacto, con ese ruido. ¡Me muero! Y todos con cintura de seguridad, caen las mascarillas. ¡No! Y la azafata empieza a leer un libro de color rojo, colorado. Me estás jodiendo. Sí, y música clásica, me acuerdo que pusieron. ¿Por qué? Para tranquilizar. Y estás jodiendo el protocolo de que, porque teníamos que... La Biblia leía. Claro, teníamos que... Teníamos que aterrizar lo más rápido posible porque había una descompensación, despresurización de aire. Y yo agarré, y digo, yo tengo el casco de Fontana. Y agarré, me puse el casco. Por lo menos, para que me reconozcan que era yo cuando... No puedo creer. Es genial. Aterrizamos en el aeropuerto más cercano. Es que tenía la mascarilla y el casco. Zafaro. Estaba todo... Claro, sí, sí, me lo puse directamente. Digo, bueno, porque si llegamos a zafar un poco, no me voy a golpear tanto la cabeza. Claro, no puedo. En ese momento, ¿cómo tenés esa claridad mental para pensar en eso y no estar a los gritos desaforados y a los golpes como estaría yo, por ejemplo? No, 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 hubo gente que gritaba, pero enseguida se... La música clásica acompañó. Se despresurizó el avión. Sí, sí, se despresurizó. Lo que me preocupa es la azafata que no se lo sabía de memoria. No, claro, se pasó a repasar. ¿De qué momento te vas a poner a leer? Hay una negación. Era, ¿qué había que hacer en este momento? ¿Cómo era? No seguimos. Vamos con el próximo mensaje. A ver qué dice. Uy, qué miedo esto. Machupeña. A ver. Hola, gente linda de Flor del Equipo. ¿Cómo están? Bueno, un placer. Está mi amigo Freddy ahí, gran invitado, si los hay. Freddy, ya que estás ahí con todo ese equipo maravilloso, ¿por qué no contás esta anécdota que fue cuando hacíamos ataca de risa, estábamos de gira por el interior? No me acuerdo bien en qué localidad, pero en el cierre, cuando Sergio Gonal hacía su monólogo hablando de la amistad, nosotros vimos una máquina que nos apuntamos hacia él y contá lo que pasó y que decían las señoras que estaban delante viendo a Sergio o intentando. Te quiero mucho. Abrazos, Rompadela, Rompadela siempre. Saludos a todos por ahí. La risa, Pacho. Lo quiero hasta el infinito y más allá. Vamos a más, Pacho. Yo también, pero no en esta circunstancia porque me acaba de poner un compromiso. Contá, contá. Ahora lo tenés que contar. No sé, yo creo que es hora de sacarle la careta a Pachu. Es hora. No es bueno. No lo soporto. No, ¿qué? ¿Qué hizo? Pachu, perdón, pero hasta acá llegué. Te picó. Párenme, te picó. Se acaba una amistad de cuántos años? No sé. 30. 30, ponele. Se acaba la amistad. Muchas salidas y demás. Con Pachu, desde hace mucho tiempo esta parte, nos llaman de diferentes programas cuando va Pachu a contar una anécdota de Pachu. Y a Pachu le dicen contar una anécdota de Freddy. Jamás hemos contado algo que haya sucedido. Jamás. Esto es mentira. Yo tengo. Yo tengo anécdota. Por eso se reía. Yo le mando cara a cara berenjenal. Le digo, él me habló de una máquina que tirábamos. ¿Qué máquina? Ahora yo tenía que en este momento tenía que salir e inventar una anécdota. No quiero inventar más nada. Freddy, ¿cómo fue la anécdota de Sergio Bonal contando chistes cuando le pegaron con la máquina? ¿Qué dirías? Bueno, había una máquina que tenía vasitos de plástico y bueno, yo la conecté y bueno, sin querer explotó, se inundó y mojamos una pobreza. Cualquier cosa, te digo. Y el otro, viste que se reía cuando me decía Pachu, hasta acá llegó. Hay otra acusación para vos, Pachu Peña. Te tengo miedo. Para los dos. No, la anécdota en serio. Te quiero porque estoy involucrada. Pero, éramos un grupo grande. Estaba Pachu, el señor Freddy, el señor Pablo Granado, hijitos, yo. En Canal 9, ¿no? En Canal 9. Hicimos una escena, nos teníamos que caer al piso, todos sentimos un olor raro. ¡Uy! Uy, se picó. No, no cuenten eso. Cuidado. No la sabía, dice Ferraro. Una chica muy mona, exquisita, dijimos, no puede ser que tenga olor a cola. Opa, otra chica había ahí. Repetimos tres veces la escena, íbamos rotando, como que nos tirábamos al piso, todos le sentíamos el mismo olor a cola. ¡Ah! ¡Tararararara! Sí, chicos, tenía olor a cola. Famosísima. ¿Todavía? ¡Uy! ¿Los cums? ¿Están modelos? ¡Uy! ¡Ah, modelo! ¿Qué pasa que para mí el culo muy grande no respira? ¿Casada con un... ¿Casada con un... No, no voy a dar detalle? ¿Famoso? Ya sabés quién es. ¡Ya sabés quién es! Hola, grande. No, no, no. ¿Ya sabés quién es? No, no puede, no puede. ¡Qué barandula! ¡Atrí! ¡Atrí! Pasamos a otra pregunta. Pasemos a otra pregunta. No, solo quiero saber si está casado o famoso. No van a preguntar quién es. No van a preguntar quién es. A mí me parece que es la que tenía Chivo con vos años después. Olor a Chivo con... ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Otra! Pasemos a otra anécdota. ¿Quién habla? ¿Por quién habla? Si usted noticia no es la televisión. Si no sé, esta chica está debiando. Es una drogadista. ¿Pero cuándo hizo? ¡Pero qué hizo! No olvidé quién le estaba acá. Esa anécdota la sé con nombre y todo. ¡Ah! ¡Usted la sabe! ¡Cállese la boca! ¡Es un político grado! ¡Mirá a Jorge! ¡Mirá a Jorge! No, yo no estaba ahí. Jorge no hizo nunca televisión. Nunca. Eso era otra persona. Eso nunca. Pero trabajó en el Tren de la Alegría. Todo. Fue famoso. Pará, yo voy a contar rápidamente una porque capaz la estoy espoileando pero con un amigo de él Campi que recién hablaba en la Campi Fiesta nosotros nos hacíamos bromas con Campi y yo y un día o sea, bromas de poner un reguero de alcohol y llegar al teléfono y dejar más alcohol en el teléfono y digo Campi no lo hagan en casa la peligro yo le digo sonaba el teléfono y le digo Campi y teléfono y cuando Campi iba a atender yo con un encendedor prendía iba todo el reguero y le explotaba el teléfono y con el cojo Hermoso Era un macanudo el tipo Un día le puse todo ketchup en el auto y me tiraste una bomba de humo de turro me tiraste una bomba de humo me aguinaste el auto me puse una bomba me puse una bomba me puse que hizo este contala bien yo me había comprado me había comprado un tuingo salgo de Idea del Sur del viejo Idea del Sur y lo veo a Dios Coro y que no lo veía hace un puntal de años contada por Jorge un puntal de años no lo veía de gusto Coro se me planta adelante freno el auto lo voy a saludar y cuando entro de nuevo a una humareda se me estaba prendiendo fuego el auto ayúdame a los gritos y de atrás lo veo un arbusto riendo si a este me había tirado tres pastillas llegame sal no era una bomba era una bomba de humo con control remoto de auto la idea mía era seguirlo a Campi y en un semáforo mirar para el costado como diciendo me hiciste una si no se que y agarrar el control remoto y hacer ya lo he instalado pero tiene como una visión de película de acción y enseguida se lo detoné él cuenta la bien el otro día contamos la de los chorizos llega un día y le dice mi suegro tiene no no él dice mi suegro tiene frigoríficos pero no puede la nada y yo digo no pará pará yo digo ayer comí unos medallones de lomo tipo hamburguesa riquísimo y dice te gustan me dice él mi suegro tiene frigoríficos los hace él y hace chorizo hace de todo te voy a traer preparó toda la 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 a la semana me trae una bandejita con cuatro chorizos cuatro y yo esa noche tenía unas ganas de comer algo de a la parrilla chorizo quería comer chorizo no y tenía un pedazo de carne estaba mi nene de Agustín tendría dos años tres de Laura en aquel momento mi mujer y yo y digo mira voy a tirar a la parrilla este pedazo de carne y estos chorizos que me dicen que son una exquisitez bueno dale hice fuego pero una excusa para hacer los chorizos era bueno bien doraditos quemaditos una expectativa con esos chorizos cuando voy a a a cortarlo siento que no baja el cuchillo estaba duro yo ya le había dado un mordisco a la primera parte pero la otra se me queda y digo debe ser algún hueso viste mala facturación y cuando abro así un autito de colección un auto de colección y yo este está loco me podía haber matado y después abro el otro abro un rollo de papel higiénico viste el cartoncito que viene adentro del otro claro el cartón circular de cono apelmazado y adentro lo rellenó una pila te metieron una pila de nueve bols una pila tóxico era más caro que el chorizo la pila y después no viniste como por tres días yo me asusté y dije este lo mandé para el churitino y después levantaron la información en una revista dijeron que mi hijo estaba internado por haber comido una pila en un chorizo me llamó toda la familia amigos y demás y bueno ahí la venganza está por venir todavía no vino la venganza la bomba lo andamos video con Pedro Alfonso disfrazado te acordás de Bill Laden de Bill Laden porque yo era Estados Unidos y él era más rústico entonces era Bill Laden y yo hablaba en inglés y que era la contra vos eras el control remoto él era más rústico él era pero el amigo funcionaba él es artesanal el amigo funcionaba y yo era la bomba química no 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 ahora porque además pasa algo vos sos calentón vos sos calentón ¿qué? sos calentón no no solo cuando me caliento y bueno solo cuando me caliento es calentón ya está era eso pero es humo yo creo que es rico de rey que es divertido igual me causa mucha gracia porque estamos hablando de esto y hoy justo tenemos parrilla ahora cuando veamos los chorizos en la parrilla creo que vamos a pensar en el lampito hoy no solo miren esa es nuestra parrilla en un rato vamos a ir a la parrilla al fin pero detrás de esa parrilla no hay cualquier parrillero no está frey están podando en el jardín no sean ignorantes no es un pino ahí está el mejor parrillero del país ¿podemos contar quién es? ¿quién es? no todavía no vamos a decir pero si hablamos de uno de los mejores cocineros del mundo un argentino que la rompe a niveles mundiales bueno piensen miren nombres podemos empezar a pensar yo pienso en parrilla ¿es Malman chicos? ¿es Francis Malman? no no es ¿quién será? ¿quién será? alguien de ese nivel hay que pensarlo que va a estar ahí atrás haciéndonos las preguntas para hacerle si el chorizo se pincha o no se pincha viste que hay gente que te pincha el chorizo ¿se pincha o no se pincha? a veces lo ponen en estos pinchos todos juntitos yo no lo pincho pero te larga el juguito como pierde la gracia antes ahí Freddy decía tiró unos pinos no es un pino eso es romero romero claro es un poco más elaborado muy gourmetes eso tiene unos ajos me parece el ajo ahumado que está rica ay que rico ajito ahumado es una pasta de ajo nunca comí chorizo a la parrilla ¿lo probaron? nunca lo comí chorizo perdón choclo a la parrilla espectacular lo blanqueas un toque y lo tiras ahí a la parrilla hay que blanquearlo primero si hay que darlo vuelta para que no se queme porque enseguida se te hace pochoclo así que bueno en un ratito vamos a estar hablando ahí con el parrillero uno de los mejores del mundo un lujo que nos vamos a dar y ahora vamos al próximo juego a este juego me encantó Jorgito se prende va a jugar yo me prendo vamos a ir a donde tenemos las tarjetas chicos a donde las busco ¿qué tarjetas? me voy a ir a buscar acá las tengo acaso unas tarjetas venga Jorgito pase de ese lado copio amiguito en estas tarjetas chicos tenemos ya sea objetos personas animales y tenemos que jugar a ver quien imita mejor tenemos acá un actor un imitador cada uno va a sacar una tarjeta y nosotros vamos a tener que entender vale hablar obviamente si es una lombriz que no habla nos hablen no digan es una lombriz pero si te toca un personaje vale ponerle el cuerpo a Paulo y esa voz que vos tenés ah pero para nosotros tenemos que imitar yo pensé que ellos imitaban no señora él va a ser el jurado vamos a arrancar por el señor Paulo Cabrán hola Paulo concéntrate te puede tocar de todo no muestres no muestres que no leamos ya quiere ir agarrada a ver sí pará después que te cueste la que me llamó por la radio este terrible turro este un jodón vos querés jugar me encantó Freddy quiere jugar yo lo jugaba a ver a ver tú estás haciendo trampa Jorge muy bien participante del juego en casa también jueguen obviamente hay que ver qué le tocó a Paulo puede ser cualquier cosa le damos tiempo o no le damos tiempo deja todo Paulo yo creo que lo saco con una frase con una muy mala imitación te parás acá adelante como corresponde señor para tapar claro vamos cada uno en su lugar no se vea no vas a ser sentado que no acá porque también la gente ahí a ver preparados en sus marcas y me dejas solo listos vamos Paulo a ver quién es te hablo a vos te hablo digo una frase tapá la tarjeta tenés que dejarla ahí pero no digas lo que vas a hacer hazlo hazlo tenemos que adivinar hago una frase que es la que dice hágalo arrancá arrancá me da una profunda vergüenza Paulo Paulo preludio que habla ahí está está flaquita Susana igual muy bien vamos a tirar pero pensé que era por yo a mí me iba a costar un poco más qué fácil la hizo a ver a ver es persona se toman acá esto requiere producción espera es una persona vos tenés el pelo acá vení tenés el pelo ahí ah chicos es con producción es un animal no no está haciendo lequillo a ver acá ay chungi bueno ahí voy ahí voy para una señora loca una señora que está chiflada ¿qué hace chicos? no habla está borracha borracha mata con caracas no como mata con caracas es como piensen piensen show persona show persona show persona lanza minelli pero no habla payaso elegante el piso el piso chirolita el payaso mala pata esto es un botón esto es un botón ¿quién es? y esto gira montaner ricky montaner la voz 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 maui ricky maui ricky ahora sí igual maui ricky una drogada esta ¿por qué no hablaste? porque uno de los dos tiene todos los pelos para adelante pero hubieses hablado dicho algo muy bien vengan con las canciones chamahu y ricky vamos freddy vení vení muy bien la silla gira ahora sí necesito que hagas tres cosas primero que llames a una persona luego que la saludes y después te acomodás el pelo para atrás pero che te estoy actuando todo y bueno sí vení de verdad pasen todas vos primero la llamás después le decís que ven primero la saludás hola después la saludás y después te acomodás el pelo pues una clase de anexo ¿cómo decís cuándo? ya espejo un espejo muy bien muy bien muy bien bien freddy qué crack yo quiero dos rondas porque sabe, sabe vamos Jorge a ver Corjito a ver Corjito a ver un ojito tiene mejor el pelo un ojito sí sí estoy mejor estoy con la Carmela pelota muy bien muy fácil señores vamos Nancy yo no leí la mía no, no a ver necesito para que quede claro se me tomó re difícil al director le pido vengan para acá mi escena empieza acá atrás acá atrás perdón eh vamos uy casi se mata con el cable es mucho qué miedo el fantasma de la ópera el fantasma de la ópera el fantasma de la ópera no, un fantasma chicos para mí me tocó re difícil a ver bueno necesito la concentración de todos ustedes la verdad es que hay un programa acá hay que hacer un programa así directo ahí va ven y a casa ven y vos ven y vos la coca carne me cazó con un boludo la esposa futbolista botinera 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 vedet vedet está casada con un jugador de fútbol ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? sí guandanara guandanara esa es la que me tocó a mí la cambié ah me tocó a mí era así difícil vamos otra vuelta más sí vamos que está muy divertido ay perdón a ver tomen tomen paulo al frente eso es buena haciendo a guandanara no ahora arranca al revés ahora arranca la última arranca muy bien arranco yo arranca vos ah vamos te toca a mí bueno bárbaro bueno vamos a hacer lo siguiente yo no voy a poder imitarlo pero voy a decir una frase y ustedes y ustedes se tienen que dar cuenta en el momento a ver yo voy a decir esto ¿vivo? Susana Susana no dinosaurio ah Susana muy bien Susana ya no se había salido vamos voy yo ay chico me tocan cosas horribles claro claro hable ah yo aguanta la debería haber claro no es dígalo con mímica podés hablar China no te metas zorra con mi marido muy bien rompe familia muy bien ahora me toca algo que si no habla así que tortuga pescado bacteria bacteria estomacal lombriz 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 acá vamos yo hubiese hecho una lombriz triste ¿por qué hiciste una lombriz triste? este es un personaje famoso a ver personaje famoso lombriz triste a ver ¿se puede hablar? si se puede jorjito es una nena olmedo olmedo no ya dijeron abuela ahí va Freddy vamos pirulete vamos Freddy necesito un aditamento vete necesita siempre algo viejo necesita la conductora bajaba una cámara tiene que bajar apá director también ahí oh se va a hacer hormiga no una tortuga 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 muy bien pero hubiera sexuales la rúa escuchame matamos la que valiente que te metiste esas hojitas se llevan unos cuantos días están de la década del 80 las hojitas Anita a ver bueno vamos a ver está buenísima pueden hablar bueno yo la verdad estoy muy agradecido Messi 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 muy bien muy bien igual primero creí que era Marcela Moronel no 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 hacía falta que patearan empezó al descubrir lo que me tocó se van a dar cuenta mi preludio quien hizo esto porque lo voy a hacer cagar a trompada esa porque grandote quiero saber quien hizo esto a mi las veces me lo he acusado me trata con respeto y es recíproco no quiero Sergio fue Sergio fue Sergio si tenés que agarrar a trompada a alguien es Sergio yo hago yo hago la violencia no chicos pará ya está invitando a alguien porque no se me ocurre otra cosa más para hacer que lo que voy a hacer sentado porque necesito hacerlo acá sentado no vale sentado no vale porque Analia se tuvo que poner en el piso no querido movete se van a dar cuenta que sentado es mucho es mucho pero ojo fue Sergio maestro yo quiero perdón estamos ante un problema que es que alguien se va a enojar con Pablo fue Sergio yo voy a hacer el gesto selfie no es muy pantalón corto selfie ah mierda hasta ahí le llega eh quien ah ya sé ya sé me cortaron las piezas Freddy Villarreal Maradona Freddy Villarreal alguien que mandó una selfie en bolas Darío Grandinetti Luciano Castro Luciano Castro ah mira como la vio pará pará lo podrías haber limitado de otra manera no se hace eso no se hace como lo podrías todo fino de otra manera todo delicado está bien no yo quiero decir lo hacés boxeando lo hacés actuando lo podrías haber hecho otra cosa yo quiero decir una sola vez yo quiero hacer una denuncia Luciano para que vos lo tengas claro había algo que mientras él te imitaba no lo tomaba a la cámara y querría que Freddy que te vio hiciera el gesto que hacía nuestro compañero como mi amor que hacía me acabas de involucrar en algo ya pasó ya pasó que él hacía así que hacía así hacía me cortaron las piernas como que estaba en short de baño tomaron una medida estaba en short de baño la rodilla me cortaron las piernas claro todo porque pensamos bien pero este de cabeza podrida estaba marcando la medida hasta donde llegaba claro y ahí las chicas dijeron Luciano Castro cuando el otro hizo así porque hasta acá era nada elegante era que sacaba una foto toda una carrera actoral todo se limita a una foto tantos años actuando no le gusta esto al Luzo y vos fijate que empezó trabajando con algo tan grande y trabajó en chiquititas ¿no? es verdad que ironía che Freddy contanos del teatro bueno se trata de esto que acabamos de hacer recién es 39 escalones como super obra una obra divina una obra inglesa una obra inglesa de hace muchos años es de Alfred Hitchcock la película pero es una parodia y casualmente lo que estamos haciendo ahora de volar la imaginación de con nada hacer todo se trata de eso es una no hay escenografía prácticamente y relatamos una película con una persecución en un auto en un tren en una mansión pasan un montón de cosas en un gran hotel y todo con tres cajones y una sola puerta ¿en serio? claro de eso se trata 39 escalones como recrear una película con más de 30 actores con cuatro actores que hacemos de 30 que genial ¿cuántos personajes hace vos? que tiene que ver mucho con todo esto de la impronta y de volar la imaginación y hacer creer que hay una gran escenografía cuando no la hay juega también con tu imaginación la escenografía la pones vos y nosotros colaboramos para que vos puedas imaginártelo así que es una gran obra en el Picadilly el jueves a partir de las 21 horas vamos a estar ahí con Andrea Rincón con este el Bicho Bicho Gómez y Fabián Vena que buen el Bicho además todo muy distinto está bien es un éxito ahí estamos claro nos fue muy bien en Carlos Paz fuimos ahora en Semana Santa también y ahí estamos 39 escalones que divino para ¿le más de hecho un beso a Andrea cuando comenzamos porque ya confirmaron el noviazgo o no? oh se pijo no estoy de novio no 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 como cuando arrancamos y seguimos mirá que entraste que entraste le mando un beso a Andrea le mando un beso porque es mi compañera de trabajo pero tenés un montón de compañeros le mandaste un beso no porque la nombraron si decían Bicho Gómez le digo hola Bicho un beso grande pero al principio no nadie la nombró quizá no sé pero cuando vos llegaste le mandaste un beso le hablamos le dijiste y le saludos a Andrea cuando le dijimos lo lindo que estaba pensé que Andrea era tu esposa no porque dijeron algo de rincón porque se habló tanto de un romance entonces yo ya me la veo venir le digo no le mando un beso a Andrea pero no la puedo llamar por teléfono igual hace linda pareja ¿eh? hace linda pareja divina muy buena hace linda pareja está contento yo estoy solo yo estoy solo no 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 porque me vas a cagar mucho tiempo en pareja ¿tenés Tinder? ¿tenés Tinder? no no tengo Tinder tengo Tinder que es el lugar para colgar la ropa y veo si no puedo levantar a la vecina del bar che Freddy ¿querés venir a la parrilla Jorge se prende? ¿vamos a comer unos choripanes? sí vamos vamos genial y van a ver vamos bueno te cuento Paulo vos todavía no llegaste a la edad de jubilación pero sí obviamente hay muchos de nuestros hoy es tu cumpleaños vos estás más cerca no seas malo estoy más cerca estoy más cerca bueno lo que quiero contarte es que como mañana hay paro bancario la ANSES adelantó el cronograma de pagos de muchos jubilados así que ten en cuenta lo siguiente si cobras más de 36 mil pesos y tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 te correspondía cobrar mañana pero podés ir hoy al banco tenés tiempo hasta las 3 de la tarde así que sábelo anda al banco y cobra hoy si es que no cobras por el cajero que es lo que habitualmente sucede pero hay mucha gente que no cobra por cajero yo por eso estoy diciendo esos jubilados que bañas en la cola estoy hablándole también a los hijos a los primos a los que estén cerca van ahí mañana y hay paro o se adelanta para hoy se adelanta para hoy obviamente el cronograma de pagos básicamente porque mañana hay paro de bancarios porque hay paro de bancarios porque empezaron las paritarias los bancarios están pidiendo el 60% de aumento y claramente por el momento los bancos no están respondiendo a ese pedido así que ante el paro bancario de mañana hoy pueden cobrar los jubilados con esos números ¿qué te pasa Paulo? nos quedamos solos ¿qué vamos a hacer? es lo que hay yo quería ir a la parrilla pero no me dijeron ¿vamos a la parrilla? ¿puedo ir a la parrilla? ¿puedo ir? no se olviden de nosotros no están yendo a la parrilla no están yendo bueno ¿qué hacemos chicos? yo les puedo contar mi vida no tengo ningún problema contanos no sabemos quién es ¿quién es el cocinero? yo sé quién es ¿quién será? vos sabés uno de los mejores del mundo cocinero no parrillero o parrillero no es lo mismo yo tengo la tengo información precisa que el mejor parrillero del litoral soy yo del litoral del litoral el segundo es mi hermano este es el mejor de la Argentina si igual cuando le pones pastito encima no se tiene la imagen si Romero da un poco pino es Romero pero da demasiado gourmet debes saber debes saber debes saber cosas que nosotros no sabemos te digo yo lo máximo en el trío no le podés poner un pastito encima yo lo único que sé es que esa parrilla tenía carbón y a mí me gusta el asado aleña aleña es otra cosa quiero decir está todo bien pero es lo que hay chicos ahora un día como hoy que es mi cumpleaños me podrían haber hecho ahí van camino a la parrilla la parrilla se fue o la parrilla no está acá vamos caminando van caminando a una parrilla muy raro muy lejos quedó esto pero perdóname la parrilla no estaba acá en la esquina yo creí que estaba en el patio pero no está en la plaza le quedan dos cuadras todavía faltan dos cuadritas recalculando perdón esa parrilla ese es nuestro barrio ese es nuestro barrio a tres cuadras dice que están que se van a la casa te escuchan van a la plaza mafal están pasando de Palermo a colegiales oh mira Analia ahí vamos me están escuchando chicos mirá si me caí arriba de los perros y los mataba me perdí se volvió Analia porque se perdió dice van caminando a la plaza mafal ¿podemos tener alguna idea Denise de a dónde está yendo? no está escuchando ¿acá me están escuchando? ¿y vos? ahora sí plaza mafal claro bueno estamos arrimándonos a la parrilla que quedaba bastante la loma del tránsito Denise ¿el tema en los micrófonos inalámbricos cuando la base está en el estudio? ¿cómo llegan? tienen seis cuadras Denise ¿le podés pedir le podés pedir a Jorge que baile mientras camina? a Jorge ¿le podés pedir que baile mientras camina? que troste que está la parrilla ya vamos caminando llegamos ¿por qué la pusieron tan bien con la parrilla? nada más no, no, no ¿qué? menos mal ¿qué chicos? ¿le podés pedir a Jorge que se tire un pasito de baile mientras camina? ¿que se tire un pasito de baile Jorge? Jorge, sí yo te digo ya con lo que estamos caminando si bailas se nos queda lo dejo en el camino lo importante no es el potus es el hecho ¡ah! qué lindo el humor en todos lados vamos falta una cuadra todavía hay alguien de los perros también que nos acompañan me los rompe guarda no puedo creer lo que están haciendo Denise te quiero decir que yo me perdí ¿dónde está Analia? me subí no yo me fui a la terraza ¿se está mirando? ¿sí? ¿qué más? me fui a la terraza Analia estaba no, no me fui a la terraza vamos a ver las manos en la parrilla ¿quién será? nos vamos acercando chicos esto es como una peregrinación ahí está la parrilla ya está eso los choris ya están qué parrillero Dios mío ahora por qué hoy era mi cumpleaños ¿por qué no fui yo a la parrilla? ese sabe ese sabe de verdad muero de muero de hambre chicos hay perfume hay perfume no perfume es muy importante saber cómo se prende el fuego del asado chicos no hagan pavadas no tiren alcohol ese sabe la cuenta los chorizos manipula bien los chorizos ese parrillero ¿quién será el parrillero ese que es el número uno por favor? pero ¿por qué no lo muestran? a ver ¿qué tiene ahí? un pimentón tomate cherry lechuga ¿qué va a sacar? hamburguesas también yo tengo arreglado una almohada qué lástima buena onda completo para Analia y se ve bien digamos que llegamos en buen horario para comerlo los chorizos por lo menos ya están ya están para salir le falta 30 segundos a la proboleta y pueden arrancar apúrense chicos aparte no hay nada peor para un buen parrillero que llegar tarde chicos mirá la proboleta eso quiere decir que estamos cerca se empieza a ver el asado se siente bien qué rico por favor el pingüino ¿dónde están haciendo el asado? ¿en perejil o apio? perejil ¿no? perejil arriba le había tirado romero ¿o no? tomillo tomillo hay puerro romero y tomillo tomillo bastante fino tan cerca se sala antes o durante la carne me parece que el parrillero acabo de ver al parrillero que está detrás de ese fuego ¿a dónde están? el asado es una comida muy autóctona argentina pero el parrillero combina otro país así que bastante afrancesado el parrillero un lujazo que nos damos me voy arrimando lo voy a presentar ya lo podemos presentar a él ¿quién es? detrás de esa super parrilla está el mejor Cristóf bien vamos vamos que grande que nivel qué artista y qué cocinera qué cocinera qué lindo que sos qué lindo todo bien todo bien qué lujazo que nos estamos dando Cristóf contanos qué estás haciendo por favor en realidad venían en bitómico no, no, tenés que cocinar así que bueno con lo que hacemos tiramos una carne al asador muy bien porque hoy cumpleaños Nancy Pasos así que estamos de festejo pero está bien ¿dónde está Nancy? acá Nancy está en el piso ahora vienen pero primero vamos a probar nosotros hay unos catadores acá especial pero ya veo uno acá al costado que ya se coló ¿cómo andás Cristóf? qué lindo verte nene lo mismo que digo lo mismo que digo algo de cocinar sabés también ¿no? yo soy morfá eso y ahora que me puse comedor nuevo mirá no, no mírenlo a Freddy por favor qué producción qué producción qué producción vamos a ver qué está haciendo Cristóf enseñanos Cristóf no, 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 para no me no está Colo hacete cargo vos también venga Colo venite date una vuelta suelta que tenía el opinero encima para cortar la carne porque no sé qué me va a dar si no una colita de cuadril me está cortando sí una colita de cuadril que tiene una particularidad muy importante la colita de cuadril al tener una forma triangular este el que le gusta cocido le das la punta y el que le gusta jugoso le das la última parte muy bien Freddy yo sé entonces la colita que deja contentos a todos la colita que nos deja contentos a todos fíjense y ahí jugosísimo perfecto vamos a probarlo ¿quién quiere probarla? yo por favor ¿qué punto entonces? no, yo jugoso bien, bien bien eso eso es un cuchillo de la casa así que no cortan un carajo pero pero Cristóbal vino con su opinera entonces y vamos a darle a la gente igual me mata Nancy es tu cumpleaños y estamos todos comiendo menos Nancy esto pero parece una maldad chicos traiga el mel a Nancy que se venga Nancy yo no tengo ni cuenta ahora voy escúchame ¿tenés regalo? es el cumpleaños de Nancy sí es mi cumpleaños a ver ¿qué lo afilaste vos? sí yo quiero saber ¿quién está dispuesto ahí? ¿qué hiciste? vos sos un albanil sos los mejores asados allá en la calle vos sos el rey de la calle hemos afilado muchos cuchillos a lo largo de toda una vida sí, sí, sí ¿a qué hora? Denise Denise esto me hace gustar Agustina sí, dígame escúchame Denise lo único que quiero saber yo tengo ahí varios ¿no? desde Jorge hasta todos tus acompañantes ¿quién está dispuesto a ayudarme a soplar las velitas? ah, hay que ayudar a Nancy a soplar la velita Nancy va a soplar la velita acá en la plaza ¿sí? entonces venite Nancy porque si no te vas a quedar sin vela que sería una desgracia el día de tu cumple claro, justamente vamos a tener que soplar las velas que hay por vos dale, venite Nancy vamos, vamos te esperábamos escúchame ¿puedo probar un poquito, Cristó? sí, sí, sí pero tengo la idea que está queriendo comer mucho ¿con qué salsa, doctor? con este, mirá acá acá, acá rico no, yo le voy a dar no come harina, Jorge porque tiene diabetes ah, mirá y vos también no, dame le vamos a dar a los y la cámara me acompaña Freddy va a repartir, eh vamos, Freddy muy bien, qué lindo hola chicos ¿cómo va? muy rico, muy rico la verdad está muy rico Juan Pablo es mi nombre Juan Pablo es mi nombre Juan Pablo y Leo lo saludaron a Fred miralo a Fred ahí está, ahí te va a saludar ahí está, cuando quieran nos vamos a un corte pero acá estamos acá seguimos por favor, sigamos sigamos vamos a buscar más vamos a buscar más acá seguimos con Cristóf que sigue haciendo sanguchitos para la gente venía a cocinar venía a cocinar para la gente así que vamos a tips danos unos tips del asado porque ahí vemos la verdad que has puesto un ajo has puesto choclo Cristóf lo que pasa con el tema del asado vení a ver el colo se fue un poco al carajo con el fuego uy, que calor que hace acá chicos no, no le metió un fuego increíble tenía miedo de tener frío ¿no? usted con la lluvia que hubo anoche digo eso pero en realidad un buen asado se agarró acá con un fuego muy tranquilo empezamos despacito vamos subiendo es un calor un calor gradual que va creciendo miren un francés que les ha enseñado a los argentinos cómo se hace el asado no, bueno es un momento de todo en este país no, pero está muy bien porque es también darle otra otra cualidad a nuestro asado que se haga más leña que la carne lo más importante es la carne ¿no? la carne y la leña que vamos a usar o la leña si usamos leña y si usamos carbón que el carbón tenga una buena combustión que no esté chispiante ¿viste que está acá no sé si puede ver está blanco está bien ahí el color lo hizo bien entonces ahí cuando está es en el punto óptimo de calor chispea que está húmedo sí, además es difícil ¿viste cuando te quedas con el gusto del asado a la noche? la puta madre bueno eso es porque el carbón chispea ¿qué en serio? ¿chispea el carbón y te queda el gusto asado? y todo lo que sube esos gases que suben hacia la carne te lo comes vos después y hace más indigesta menos digesta porque en realidad ya voy chicos ya voy en realidad lo que hace menos digesta es el tema del carbón de la leña que está en llamas salvo que es un correntino de estos que hacen a la llama que te lo inclinan de una manera con el viento que corre es otra cosa es otra técnica ah, pero no te deja lo mismo porque está bien hecho no, no, no está bien hecho acá es otra cosa a la parrilla sería así y ahí vamos tranquilo con el fuego ¿y este ajo por ejemplo Cristóbal te lo comes así como está? y después no o lo das para dar gustito acá le falta un poco de aceite ¿no? también con lo un poquito de aceite para me la regalaste esa ¿no? sí está entonces acá le ponemos un poco de aceite lo que queremos en realidad la parrilla pones todo yo hice un programa en cable lo puedo nombrar parrilleros donde hacíamos carnes pescados mariscos verduras frutas pizzas fide o no Jorge sí sí porque te pongo una olla con agua y cagaste vos te voy a hablar bien te voy a hablar bien me prohíbo de decir malas palabras de ahora en adelante perdón no, está muy bien está muy bien vos tenés todo permitido Cristóbal vos buscaste al mejor asador del país ¿lo encontraste? y hay muchos hay uno que está viéndonos espero que están en Mercedes que son de estos que decís son de estos grandes asadores argentinos no se dirija a la parrilla vendía respuestas de auto y la verdad que le gané en esa prueba porque la pifió sobre una morcilla pero era un gran asador y después obviamente acá te demuestro el colo muy bien todo el colo pensé que no me iba a nombrar porque había quemado el chorizo no, es muy difícil hacer una sopa para la tele también no, no pero también tiene cancha este señor ya sabe mucho yo vine realmente vine ya sabemos vine estaba todo casi terminado el colo se jugó a hacer todo eso a la calle con ustedes con la cámara están preparados así que no escucho nada así que no sé si me hablan o no pero cortenme porque yo me suelto él va a hablar va a hablar sí vamos a seguir repartiendo comida para todos vamos sanguichito sanguichito ay que rico chicos colita de cuadril y acá tenemos unos dips con cositas tenemos mayonesa acá que pusimos acá hay mostaza hay chimichurri y hay un barbacoa casero barbacoa casero ay que rico barbacoa casero vengan chicos vamos a comer vengan vengan vamos vengan vengan podríamos cobrar 100 pesitos el sanguichito hoy no hoy no cobramos mañana sí hoy gratis chicos me gustó el cuchillo chicos silvanse por favor agarren chicos parán parán te hago decir algo parar de laburar y que te cocinen cristo que hoy me busco vieja chicos de nuevo llegó la cumpleañera chicos un aplauso vamos este es el sueño del pibe para ese sueño de la chica digamos a ver chicos me van a feste feliz cumpleaños feliz cumpleaños un beso grande gracias yo me agarré este micrófono está muy bien para irte con los muchachos entonces le voy a cantar en francés dale le va a cantar cristo en exclusiva en francés a Nancy oh que momento joyeux anniversaire Nancy joyeux anniversaire Nancy joyeux anniversaire Nancy joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire me encantó me encantó rápidamente es lo que estoy haciendo con algo televisión un producto que se llama marchandarón para que la gente disfrute estos productos vos no los tenés todavía no los tengo por favor ahora Nancy me los muestra acá tenemos estos me los puedo llevar si todo que genial miren lo que son estos productos para un cocinero los jabones es importante viste tener las manos limpias claro y sin olor sin nada la bergamota mata paula chávez es fan ah paula chávez es fan 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 chévy jouert se es flaco pero come como la estrada como una nueva chicos no para de comer yo soy como el ácido donde cae come muy bien cristóf va a repartir vamos vengan vengan como te llamas hola me llamo Marcos Marcos vamos Marcos tomen chicos chory pancakes con colita de cuadril de colita de cuadril que está buenísimo José vení que vos le tenés ahí vamos vamos chicos miren hay alguien que dio toda la vuelta muy bien como te llamas Juan Juan dije que lo vamos a probar Juan pasó se asustó no había visto la cámara Juan salió corriendo y después volvió vas a entrenar vas a entrenar sí guardalo para después lo guardo para después claro bueno está muy bien chau nos vemos chicos bueno ay que rico está esto por favor guarda Nancy el fuego ya soy mayor de edad obviamente llegué llegué a la mayoría de edad chicos hoy cumpleaños Nancy estamos acá tirando tirando el chorizo por la ventana uy pero que paró un auto vamos vamos con Nancy vamos vamos a darle al choricito mirá mirá genial paró el auto esto es genial estaban tocando bocina como che vení un cumpleaños popular es así muy bien pero muy buenas gracias hola ¿cómo andás? bien ¿y ustedes? muy bien sí feliz cumple vamos ahí está a comer un beso a Campi beso ahí le mando ando por ahí ahí le mando besos chau chau mamá chau se empiezan a juntar los autos chicos acá otro vamos vamos decime feliz cumple y te llevas un sanguchito feliz cumpleaños igual no quiero ¿cómo que no querés? no puedo es vegetariano chau vamos Nancy le va a entregar al señor esperen que me corro ven ¿cómo andan? acá estamos hola ¿de quién son estos choris? de Cristófilo los hizo sanguichitos de colita cuadrilla ah sí Cristófilo sí 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 Cristófilo oh Cristófilo escuchá mirá quién está es mi amigo esperen que voy con el micrófono esperá esperen que estoy sin micrófono veníte a ver a Cristófilo a Cristófilo Colombo sí bien clavate un choris de Cristófilo ¿qué andás haciendo flete vos? vale querido ah pero está en pleno horario el laburo sí ¿qué tenés que llevar? eh llevé una heladera ah ya volvé para la base voy a la base ¿se labura? ¿estás laburando bien con los fletes? con suerte sí ¿toda la vida? mirá tengo 80 años 80 años 80 años está muy bien bueno está el pelo está el chito mostrale la cara a la cabeza está el pelo un talanazo vamos nene y tengo que seguir trabajando estoy jubilado y tengo que seguir trabajando y bueno pero no soy el único no quiero hablar mal de viste porque no hables más clavate el choris pasa la vida todos los precios ¿sabés qué es lo bueno querido que tenés 80 y te la bancada laburando? sí estás hecho un pibe gracias ni Carmela tenés ah no mirá acá atrás ah tenés Carmela ay mirá ay Dios mío carmelita no Carmela no 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 es un se gastó ya ¿qué tenés? ponés pomada para los zapatos ¿te ponés? sí sí también ¿cómo te llamás vos? Omar querido Charlie Charlie mandale un beso que te están viendo los muchachos el flete ahí para los muchachos del correo nos vemos esta noche ¿sabés? suerte 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 vamos a comer a algún lado te va un pirigundín vos te va un pirigundín vení a comer a un amigo mío sí bueno está bien vamos salida de amigo marchito chau viejo un gusto chau Omar vamos nos vemos la señora te ve siempre mandale un beso enorme a tu señora una vez nos encontramos acá acá venimos después se juntan a tomar un café chau cuidado Nancy chau muy bien acá no Nancy ya está pero te digo vamos para acá a ver van parando los sandwichitos son un éxito un éxito decime feliz cumpleaños te ganas un sandwichito feliz cumpleaños ¿cuánto cumplís? ¿cuánto cumplís? 24 yo soy una nena muy bien ¿y vos cómo te llamás? Edgardo ¿Edgardo? laburando desde temprano Edgardo no, salí tipo 10 de la mañana ah muy bien escúchame ¿se laburó bien hoy? está muy duro estamos fin de mes ah fin de mes encima día lindo la gente camina te largaron ¿no? porque estás libre ay perdón estoy libre estoy libre y yo creí que iba a decir algo en serio digo bueno a ver ¿qué quieres? es malo este es bravo le dijo a alguien llevame a un lugar donde sean muchas señoritas y tengan ganas de salir y lo llevó a la cárcel de mujeres no Edgardo bueno que el sandwichito te alegre el día nos vemos que rico se armó acá se armó ¿cómo te llamas? Gustavo Gustavo feliz cumple gracias vaya vamos grande Nancy que lo cumpla feliz Nancy vamos que se lo llevan a Freddy chao Freddy no guarda con Freddy ahí se va Freddy no 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 pasan los autos me parece que armamos un poco de lío en el tránsito acá mirá otro ahí van todos pidiendo un sandwichito que grande Denise aguante Campi te quiero ahí está Campi ahí ya está muy bien díganle feliz cumpleaños a Nancy vamos uuuh sandwichito sandwichito feliz cumple y ya está feliz cumple feliz cumple gracias mira que lindo que fácil que es así es muy fácil así te quieren todos no la moto pobre querés un sandwichito no ay mi amor tenés pinche de piquingo de piquingo feliz cumple es el cumple de Nancy Nancy feliz cumple pero gracias bonito vamos se armó un quilombo se armó un quilombo muy bien no pero igual sigue ahí está van pasando y después quieren un sandwichito chicos vamos con Cristof un sandwichito decirle feliz cumple a Nancy que cumpleaños feliz cumple Nancy ay que amor me dio vergüenza sigue de largo dale que va yo ya me estoy comiendo muy linda para tu cumple pero muchas gracias querida esto se está naciendo chicos no no míralo no Freddy chicos está perdón tengo una invitada especial muy especial una invitada especial ay no miren la invitada especial de Cristof ay que linda que es me muero de amor me muero de amor no faltó nadie chicos tuvimos de todo en este cumpleaños y ahora sí el pastelero de servicio está por acá pastelero de servicio igual no saben lo difícil que es esto entre el tráfico Freddy y su inmadurez por favor le voy a pedir apaguen las luces por favor que vamos a prender la velita venga Jorjito vení Nancy vení acá por favor si hay algo que faltaba es el último chivo de la mañana no no claro porque todavía tenemos que dar consejos vení parate acá Nancy atención eh vamos a vamos con el cumpleaños que linda torta soplamos la velita vamos me encantó ¿de dónde es la torta? sí mi amor ahí va claro la hizo el colo vamos todavía ahí estamos que lo cumple que lo cumple Nancy que lo cumple Nancy que lo cumpla Feliz que lo cumpla Feliz feliz cumple ajá feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Nancy Paso vamos Nancy un plan chara 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 chan muy feliz cumple que vas a cortar con ese cuchillo este cuchillo está sospechoso a la torta claro hay que cortar la torta chicos claro no me parece que no es el para vamos a limpiar un poquito más el cuchillo pero la torta vos sabés que el sí ahí está ah bueno dos cosas más del dulce o del salado del salado pero un bocado dulce cuando termina de comer una rica carne como la del colo no viene mal viene súper escúchame el asado con leña o con carbón para mí con leña pero lo hago con carbón ahora estoy montando una rochicería a carbón con despiedo a carbón para el pollo pero el pollo a carbón increíble qué rica la torta miren esto impresionante de mousse de chocolate ¿qué la hizo? como siempre ¿en serio? me levanté muy temprano para hacerlo genuá lo hice ayer la mousse de chocolate me llevó un poquito menos pero logré que se arme bien porque quedó formadita impresionante muchísimas gracias colo lo más difícil fueron las moneditas que te hice además bueno este es un colo que me da un regalo para el día del cumpleaños sí, sí el colo de la suerte el colo de la suerte sí, sí muy bien Cristóf bueno contanos un poco más estás con este emprendimiento con tu parrilla al carbón no te falta nada sí, no, ni mujer sí que estoy bien estoy muy feliz ay, qué lindo no le falta nada está enamorado me parece fue por Tinder porque estaba la última vez en Tinder o no sí, no, no fue por Tinder fue por otra aplicación pero danos el dato para estar ya nadie conoce a nadie en persona sí, sí, sí ella había venido a comer a mi restaurante hace 20 años atrás así que no pero bueno había venido o sea la conocía le tenía una excusa como para charlarle o no perfecto entonces ¿qué fue el primer tema de conversación que fue? a Nancy le importa mucho tu vida morosa ¿entendés que te tenías fichado y vos ni pelota? no, hablamos de muchas cosas antes de conocernos personalmente pero cuando fue la 4 no fue amor a primera vista porque no soy racio a estas cosas y me gano me gano me gano con el tiempo y paciencia ¿sos romántico? sí, sí es mi problema de hecho demasiado es un tema cuando uno se enamora así es complicado pero sí estás muy tú y no, como porque es linda si sos correspondida no ¿está casada? ¿cuántos años que está casada? 16 bueno usted puede hablar fácilmente yo no ya va a llegar el amor para Cristóv chicos le damos un fuerte aplauso Eugenio un crack de nuestro país bravo Cristóv Nancy muy feliz cumple pero muy muy feliz cumple y acá Freddy venga acá lo vamos a despedir a Freddy vayan a verlo en 39 escalones mañana debutamos jueves y vamos a estar jueves, viernes sábado y domingos en el Picadilly 39 escalones Fabián Bena Andrea Rincón quien les habla y Bicho Gómez muy bien Jorge gracias por venir hola hola que encontrame con mi amigo el colo gran asador también un aplauso que estuvo acá al lado de y seguimos repartiendo ahora repartimos torta hoy estamos te digo para tirar manteca al techo gracias a ustedes por estar del otro lado chau nos vemos mañana se quedan con el noti chau feliz cumple Nancy cumple calla chau 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 ¡Gracias!